La compañía se llama Un Millón de Árboles, que organiza un centro de sustentabilidad. Y yo me uní a una charla que presentaba muchos proyectos, en realidad, que eran para ayudar al ambiente. Y uno que me interesó fue este, no solo por lo importante que son los árboles y los árboles nativos, sino también porque uno de los problemas que tenemos en la cancha es que no hay sombra. Entonces, cuando los árboles crezcan, aunque tarden, no sé, cinco años o más, en algún momento va a haber sombra para que las personas no solamente utilicen la tribuna con los seco ladrillos, sino también puedan traer sus reposeras y utilizar la sombra de esos árboles. Bueno, decidimos no solo dentro de nuestra cancha, sino también una de las placitas que tiene este pueblito. Y junto a la comunidad de Todd y parte de Arrecifes, se responsabilizaron en ser padrinos de ellos, cuidarlos con el tema de las hormigas, regarlos y todo eso. Como que también se tomaron esa responsabilidad, que no era solo nuestra, sino que era, como es una problemática que tenemos que afrontar todos. Y la verdad es que es un poco de concientización, ¿no? Como que todos lo deberíamos pensar como algo futuro que realmente lo necesitamos. Y desde la parte de que la gran mayoría tiene hijos chiquitos, entonces como que los niños son los que se apasionan más por esos temas, ¿no? Como que, bueno mami o papi, hay que ir a regar el árbol. Como que ellos se lo toman más como una responsabilidad y el padre va y lo hace, yo lo veo así, por ellos. Como que ellos están tan entusiasmados con esto, con tener algo propio, digamos. Que yo creo que este tema pasa más por las nuevas generaciones. Ese fue un desafío que se llamaba Un árbol por un gol, que por cada gol que vayamos metiendo a lo largo del año vamos a ir plantando árboles. La idea es que no solamente sea en nuestro club, sino en diferentes lugares. Nosotros empezamos plantando árboles acá en Todd, porque es un lugar más chiquito, por ahí con una comunidad que se conocen más entre todos. Pero fue como la base para luego poder llevarlo a Recifes y a otros lugares. Con el desafío Un árbol por un gol plantamos el año pasado, ya que este año no jugamos. Metimos alrededor de 46 goles y esa cantidad de árboles lo plantamos acá. Y también gracias a un sponsor logramos plantar en las plazas y también en otras localidades. ¡Gracias!